Rodeado por grandes montañas y reservas naturales, se encuentra el lago de Yohoa, a 160 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en América Central. Es un ambiente de trópico húmedo, donde tradicionalmente se cultiva fríjol y maíz. En esta área de Honduras, el clima se está volviendo más variable y más difícil de predecir. Este cambio climático afecta la naturaleza y también nos afecta a nosotros los seres humanos. De repente tenemos mucha lluvia y de repente pues mucho sol, mucho calentamiento, entonces la planta se estresa. Por lo menos ya no se sabe en qué ciclo sembrar, ¿verdad? Antes había un ciclo, uno sabía que había que sembrar en mayo, y ahora no, se llega hasta en julio y uno sembrando. Entonces sí, y porque no se sabe cuándo va a llover, cuándo va a ser calor. Cuando el clima es muy seco, pues hay bajos rendimientos, pero cuando es muy lloviosa, tenemos también otro problema que es con la presencia más de enfermedades. A veces se da buena cosecha y a veces no, ¿verdad? Porque hay plagas y hay enfermedades, ¿verdad? Entonces por eso, aunque se quiera tener buenas cosechas, a veces no. El cambio y la variabilidad climática han comenzado a afectar su producción agrícola. Sumado a otros factores, hacen que la zona del lago de Yohoa sea muy vulnerable al cambio climático. Esta es una zona donde pequeños agricultores cultivan frijol y maíz y otros cultivos en lo que se conoce como laderas, que son suelos marginales de baja fertilidad. Y son pequeños agricultores que tienen limitaciones en términos de acceso a crédito y disponibilidad de recursos para usar tecnología más avanzada. Esta zona también es una de las más lluviosas a nivel nacional. Anualmente estamos recibiendo un promedio de más de 2.200 milímetros de agua. Eso nos obliga a nosotros a buscar estrategias adecuadas de investigación alternativa para nuestros productores. Lo que estos agricultores necesitan son nuevas herramientas que les ayuden a adaptarse al cambio en su propio clima y entorno, con variedades de semillas que respondan a los cambios de forma que se pueda distribuir el riesgo frente a la variabilidad climática. Un proyecto realizado de manera conjunta con la Universidad Zamorano, Bioversity International, y el Programa de Investigación de CGR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, CICAPS, busca evaluar las variedades desarrolladas para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. El proyecto se denomina Evaluación Participativa Masiva y es una metodología que intenta, como su nombre lo dice, masivamente con la participación de muchos agricultores, tecnologías desarrolladas por los centros de investigación. En el caso de Honduras, lo que se está validando es variedades mejoradas generadas por el Programa de Investigaciones en Frijol con agricultores de la región del Lago de Yojoa y otros departamentos. Bueno, el Lago de Yojoa realmente tiene un potencial organizativo en cuanto a los agricultores. Tenemos la Asociación de Ciales del Lago de Yojoa, ¿no? Y también es una región realmente productiva en tanto de maíz, frijol y otros cultivos. En la evaluación participan grupos de agricultores, los cuales reciben una combinación de tres variedades diferentes de semillas para sembrar y observar su comportamiento, compartiendo los resultados. Además, reciben capacitación en el uso de sensores que les permite medir la temperatura del aire, humedad relativa, temperatura y humedad de suelo y radiación. Involucrar a los productores en estas tareas fue un reto, pero con muy buenos resultados. Pues sí, digo yo, ¿y cuál será el objetivo de hacer este ensayo? ¿A dónde iremos a llegar? ¿Verdad? Y digo yo, ¿qué irá a pasar después? ¿Al cosecharlo? ¿Qué vamos a hacer? Cuando uno empieza un proyecto, es una cierta duda en todo proyecto. Pero cuando uno entra y comienza a conocer y viendo los resultados, experiencia, entonces uno mira que así es de mucho beneficio y que sabe que da cuenta pues que si hay unas alternativas que puede mejorarse la calidad de la producción. Entonces sí, uno empieza a tener unas ciertas dudas, si irá a adaptar al clima o no. En la primera siembra realizada en el año 2013, participaron cerca de 40 agricultores y se validaron diferentes combinaciones de semillas mejoradas, evaluando las diferentes etapas de desarrollo del cultivo, a la vez que se monitorearon las condiciones climáticas. Los resultados preliminares son muy alentadores. Primero hay mucha satisfacción por la capacidad instalada que se está dejando en ellos, pero también por los resultados mismos que ellos están generando y ver de cómo estos resultados también se están transmitiendo a otros productores, a otras comunidades y estas personas a su vez se están apropiando de los resultados que ellos están generando. Y algo importante es que después ellos se reúnen y comparten todos los resultados de estos ensayos y les permite ver qué variedades se adaptaron a una zona, qué variedades se adaptaron a otra zona. Entonces, en el siguiente ciclo van con las variedades mejores que la investigación les generó. Creo que lo que más les interesa a ellos es tener las herramientas, más que todo entender cómo se utiliza la información de clima y para ellos poder identificar cuáles son los materiales genéticos que mejor se adaptan a las diferentes épocas de siembra. Los productores a su vez son conscientes de la importancia de este proyecto, así como también perciben sus beneficios. Uno sabe en qué tiempo sembrar, qué tiempo, qué puede aplicar, ¿verdad? En cualquier problema uno sabe qué puede aplicar para tener una buena cosecha. Hemos mejorado en varios aspectos en la parte de cultura. A través de las metodologías, por ejemplo, en la parte de siembra, cómo poder fertilizar, cómo conocer las plagas. Eso pues creo que ha sido muy satisfactorio para mí y me siento motivado para poderlo seguir sembrando y seguir adelante. Este proyecto nos permite también validar que el proceso que hemos comenzado desde el año 2000 hasta acá ha sido exitoso, en donde se han beneficiado más de 4.000 familias productores de esta semilla que aquí se está produciendo. Entonces, ahora que estamos analizando también los resultados con la tecnología que nos ha permitido el proyecto, lo que nos lleva es a tomar decisiones más oportunas, tanto en la forma de cultivar el frijol, como también en los lugares donde estamos diseminando nuestras variedades y nuestras semillas de maíz y de frijol. SICAFs, con el apoyo de nuestros múltiples socios, continuaremos trabajando en la región, contribuyendo a solucionar las necesidades de los pequeños agricultores. Nuestra meta es aplicar estos enfoques en cada vez más espacios para llegar a más productores y lograr abordar en conjunto los desafíos del cambio climático y la seguridad alimentaria en América Latina. SICAFs, con el apoyo de nuestros múltiples socios,